Linda y Emily Wright son madre e hija, además de ser los protagonistas de un montón de misterios y aventuras. En este nuevo episodio, Emily participa en lo que parece una tranquila excursión al Faro de Brim, pero una terrible tempestad se desata que las impide salir de la isla, en la que además se encuentra un peligroso asesino que ha escapado de la cárcel. Linda, con ayuda del inspector de policía, intentará solucionar la situación. Una novela de misterio que atrapará sin duda a los lectores. Gracias por ver el video.